Música Quiero presentarles uno de los motores favoritos de los pilotos de slalom y de los pilotos pesados como yo, que es el Vitorazzi Monster 185 un motor que el año pasado ya se vio bastante pero que este 2012 digamos ha cumplido su madurez y ya se ha sentado en el mercado ya podemos ver bastantes unidades volando en competición pilotos de por libre, de placer Música Música que tiene una relación entre lo que pesa y el empuje y la potencia que tiene que es muy buena estamos hablando de un peso, de un motor que pesa alrededor de 13 kilos en vacío y que ofrece un empuje superior a unos 70 kilos, 75, bueno todo varía Música Música que es poderoso, tiene punch al final que quiere decir que en la curva de potencia al final tenemos un tirón fuerte y esto nos permite para los pilotos deportivos nos permite gozar de este golpe de potencia al final de los giros Música 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 De este motor me gusta como arranca y un arranque vamos cuando está en frío y mucho tiempo así va a que darle cuatro o cinco veces pero sabes que va a arrancar sin problema cuando está caliente arranca la primera Música Música no conviene llevarlo estrujado todo el rato al máximo es un motor que lo puede subir, bajar, subir, bajar Música 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 En cuanto al consumo bueno esto es para motores de potencia chupan, ok sobre todo si les vas pidiendo mucho en modo navegando suave estamos alrededor de los 4,5 o 5 litros y en modo slalom, en modo a tope pues ya estamos entre 7 y 8 litros que no es ninguna locura si lo estás exprimiendo Música yo creo que es una de las mejores opciones para un piloto para un piloto grande, experto en la espalda se siente muy cómodo es que es tan ligero que se siente muy bien y la única pega visible, notable que tiene es que vibra mucho sobre todo al ralentí cuando está en el suelo pues se mueve pum 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 pero ya en vuelo esa vibración es imperceptible y dejo de hablar porque voy a volar me queda muy poquito rato de luz así que hay que aprovecharlo vamos allá hoy voy a volarla con la GTR 20 que sería la combinación más radical para un piloto de 100 kilos como yo Música 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 Linamita pura amigos Música Música Música